Vamos a trabajar de la mano de la señora alcaldesa, del gerente y de todo el personal, y por supuesto de la comunidad de los pacientes. Yo considero que este hospital ya hay, además con una población de cerca de 200.000 habitantes, y es una de las charlas que debemos de tener con el señor gobernador, para que este hospital pueda, dentro de la red, tener servicios de segundo nivel. Estamos hablando de pediatría, ginecología, obstetricia, medicina interna, inclusive cirugía. Creo que ya debido al volumen y lo que uno ve aquí, la fluencia de personal, hay que buscar que el hospital pueda dar esos servicios de especialidad, especialmente las cuatro especialidades básicas, que son las de segundo nivel. Por el otro lado, vamos a fortalecer sectores tan importantes como es el caso de lo del laboratorio clínico. Ya nos van a pasar. Vamos también a buscar cómo mejoramos y ampliamos el servicio. Por ejemplo, debería de haber sala de cirugía, especialmente porque creo que aquí debemos de atender también todo el proceso materno, no solamente hacer el seguimiento, como se está haciendo, como lo pude ver y palpar, un seguimiento a las maternas, sino que aquí también se pueda habilitar la sala de partos y fundamentalmente también, si hay necesidad, atender los temas teniendo ginecología, obstetricia, atender los temas de ginecología, obstetricia. Y, por supuesto, la necesidad fundamental de ampliar y mejorar todos los puestos de salud, los cinco puestos de salud. Vamos a adecuarlos, a mejorarlos, a dotarlos adecuadamente y vamos a mandar una comisión para que mire la necesidad de que se construyan otros puestos de salud. Para eso, con el PIC de la gobernación, con el PIC que ya contrató la señora alcaldesa, con la S, vamos a comisionar y voy a delegar un número importante de grupos, de lo que son equipos básicos. Los equipos básicos están compuestos por ocho personas, cada grupo está compuesto por ocho personas, médico, enfermera, jefe, cuatro enfermeras auxiliares, odontólogos, psicólogos, todo el personal que se necesite para ver entonces si podemos llegar ya a los diferentes barrios, como lo quiere el señor presidente de la República, para hacer prevención y promoción de atención primaria de salud. Entonces, aspiramos a poder cubrir de una manera más eficaz y eficiente y al mismo tiempo reclamar para que las EPS paguen adecuadamente y a tiempo, ¿no es cierto? Especialmente en el tema de que creemos que las tarifas que se están pagando acá están un poco por debajo de los precios que normalmente deberían de pagar. Entonces, esos son temas que vamos a apadrar con el doctor Leal, que nos está acompañando también.